Vamos a bailar, vamos a bailar Los dioses de la música nacional Ay, 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 ay Mote pilio no quieres, mote sucio no quieres Mote pilio no quieres, mote sucio no quieres Mote las o buscarás, mote las o probarás Mote las o buscarás, mote las o probarás Más y más diabluras, del acordeón de Franklin Oye, mira, mira, hay diez de los del mantelazo ¿Quién? Los diablitos Ay, la viejencita Los dioses de la música nacional Ay, 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 ay Oye, Michi, pégate este motelazo Je, 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 ah, buena del precio Pero ensartarásme bien el, je, 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 el chico, digo Mote pilio no quieres, mote sucio no quieres Mote pilio no quieres, mote sucio no quieres Mote las o buscarás, mote las o probarás Mote las o buscarás, mote las o probarás Franklin, escucha que este es tu motelazo Sorterita gozarás, andando con los demás Sorterita andarás, gozando con los demás Motelazo por aquí, motelazo por allá Motelazo por aquí, motelazo por allá Mote sucio, monte pilio Conmigo todito he soberbiado Pero para el motelazo legerito te has largado Bueno, Jesús, oye, oye Loquito que estás Si vos no un motelazo, nunca me has invitado Cuando estabas conmigo, mote pilio te ofrecí Cuando estabas conmigo, mote sucio te ofrecí Ahora estoy en Nueva York, motelazo has buscado Ahora estoy en Nueva York, motelazo has gozado Ni llamadas no te haré, ni platita enviaré Ni llamadas no te haré, ni platita enviaré La gran vida me daré, cerveciando andaré La gran vida me daré, chicas, chicas llamaré A vos no te importa que sea pilio, sucio, casado París de motelazo, te vas nomás con cualquier longazo Calla de fecio, ese que vos dices longazo Es el que tiene tremendo Tiempo extrema El corazón zarazos El corazón zarazos Cuando estabas conmigo, mote pilio te ofrecí Cuando estabas conmigo, mote sucio te ofrecí Ahora estoy en Nueva York, motelazo has buscado Ahora estoy en Nueva York, motelazo has buscado Solterita gozarás, andando con los demás Solterita andarás, gozando con los demás Motelazo por delante, motelazo por detrás Motelazo por delante, motelazo por detrás Con este motelazo mínimo te dejo sucia, ya sabes A veces yo solo boca, estoy esperando mi buen motelazo Motelazo por aquí, motelazo por allá Motelazo por delante, motelazo por detrás Motelazo por delante, motelazo por detrás